La paradoja de la reforma a la salud de PED. La reforma a la salud que propone el gobierno crea las condiciones para el negocio privado de la salud, contrario a su defensa de lo público, al volver a ser hecho en un concepto vago por el que nadie responde. Por Luis Gonzalo Morales Sánchez. El gobierno anuncia que erradicará una nueva versión de su reforma a la salud en la que, según ellos, ya llegaron a un acuerdo con las EPS, pero donde los pacientes siguen ausentes. Por lo que se conoce la esencia de la misma reforma que presentaron al inicio del mandato y que fue derrotada en el Congreso. En ella desaparecen las EPS para convertirse en auditoras de las facturas que presenten los hospitales, que le reciben sus pagos directamente del Estado, los cuales serían controlados mediante un manual tarifario. Es un golpe de gracia el derecho fundamental a la salud, pues ya no habrá nadie que responda integralmente por éste. Por lo que quien requiera un servicio no sabrá a qué entidad colocarle una tutela para exigir que sea atendido. El derecho a la salud se convertirá en el derecho del paciente a hacer pila en un hospital y a esperar que se alcance a ser atendido o a volver, como ocurría en tiempos pretéritos, a solicitar la ayuda de un político para este propósito. Esto significa que el derecho a la salud dejará de serlo para el ciudadano a quien el sistema le asignaba una cantidad de dinero para cubrir, UPC, que pasará a ser el derecho del hospital a que le pague, giro directo. Un sutil cambio pero que hace la gran diferencia entre un sistema de seguros y uno de oferta pública controlado por el Estado. Los políticos de turismo. Mucha gente al ver que no puede acceder a los servicios de salud por lo largo de la fila y ante la dificultad de colocar una tutela, no le quedará otra alternativa que acudir a favor del político o a costear la atención de su propio bolsillo. Ya se viene observando en el último año un aumento creciente del gasto de bolsillo en salud de los colombianos. Clara señal de que lo que afirmo es cierto. Es decir, lo que antes cubría el sistema de seguros de salud ahora está siendo cubierto con los ingresos familiares. Es ahí donde radica la paradoja de un gobierno que dice defender el servicio público de salud, pero que contrariamente a lo que pregonan, ha vivido creando las condiciones para que florezca el que ellos mismos denominan el indigno negocio de la salud. ¿Será que se han dado cuenta?